Nos citaron los militares que nos presentáramos a una reunión a las 5 de la tarde, ahí en la cancha, y como la cancha del quemado está en el mero centro. Y enfrente de la cancha, como ahora, ahí estaba una casa grande de adobe. Conforme iban llegando las personas, los iban anotando, tenían una mesa los militares en cada esquina de la cancha. Y ahí iban pasando listas, y desde la puerta de la casa empezó la fila, y quebró la cancha, y a mí me tocó hasta los últimos, las últimas personas. Y ya vi cuando les empezaron a pasar para adentro, y estaban unos soldados en la puerta, en cada lado. Y ya los metían para adentro, y ya para adentro, les vendaban de los ojos, ligados de pies y manos, y los botaban como animales para adentro. Unos señores que ya estaban allí, estaban amontonados ahí, era un grupo que nos bajaron ese día, el día miércoles en la tarde, creo. Y ya llegando a Atoya, pues nos golpearon, nos torturaron, pues nos daban aquí en las nalgas con un mazo así, bravo. Y de ahí, pues tres, bueno digo, a mí tres días no me dieron de comer, no me dieron ni una gota de agua, tres días. Y aparte de los tres días, me tocó estar 18 días ahí en la zona militar, pues, entonces estaba en Atoya. A los 18, a los 19 días, o ese día, el 18 en la noche, según nos metieron a los baños para que nos bañáramos y nos laváramos la ropa, porque estábamos bien sucios, todos revolcados de, se puede decir, de lodo, pues, pero de tanto orina de todos los compañeros que estaban allí. Se fue con él y le tocó vivir muchas cuestiones allá en la sierra. Le tocó estar en muchos enfrentamientos y le tocó también vivir la guerrilla muy de cerca. En ese recorrido por la sierra, pues yo fui procreada, ¿verdad? Se puede decir así, cómo, dónde, pero mi mamá en su historia de amor contó que sí hubo una boda, en una orilla de un río, que sí hubo un anillo de bejucos, que sí hubo una corona de flores, un ramo de flores, y que fue muy romántico y lejos de la guerrilla, pues, estaba también esa historia de amor de la cual su servidora nació. Lamentablemente, la familia del maestro Lucio fuimos muy perseguidos, fuimos muy violentados. Finalmente terminamos en las garras del ejército y en las garras de mal gobierno. Un 27 de noviembre de 1974, fuimos llevados al campo militar número uno y fuimos viviente secuestrados por mi abuelo. Estaban mis días, una tía que sufre hasta la fecha porque todavía bebé, sufre una deficiencia, ya no camina. ¿Cómo podía ella ser una revolucionaria, no? Simple y sencillamente por llevar los apellidos Cabañas o por ser familiares o cercanos al maestro Lucio, tuvimos que sufrir muchas represiones todos ustedes y principalmente la familia Cabañas. Yo fui detenida en la Ciudad de México en julio de 1978. Fuimos detenidos, Antonio Hernández y yo, acusados de participar en la guerrilla que encabezaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos. Y les quiero decir, a diferencia de otros compañeros que no tuvieron nada que ver y que fueron detenidos, torturados, desaparecidos, asesinados, yo sí tuve que ver. Yo no soy una persona que no haya tenido nada que ver en el asunto. Yo formé parte del grupo de apoyo de Lucio Cabañas. El profesor supo que yo me había formado en la Unión Soviética. y me mandó pedir que formara grupos de estudio en la ciudad de Chilpancingo, entre los universitarios. Y yo estuve dispuesta. Desafortunadamente la persona que me contactó por parte del profesor fue detenida y asesinada. Y se cortó la comunicación. Y no fue sino hasta algunos meses después que tuve la posibilidad, a través de Antonio Hernández, mi pareja de entonces, de entrar nuevamente en contacto con el profesor y su hermano David fue el que nos llevó a la sierra. Un saludo. Gracias.